¿Qué tal amigos de Alta Versión Radio TV, de Incontacto Radio TV y Ecatepe Radio TV? Pues bueno, ¿qué tal Alfonso? ¿Cómo estás? Pues bien, 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 nos encontramos en una emisión más, en una emisión más. Exactamente, en una emisión más. Eso nos suena al tum, 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 tum. Sí, 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 claro. Y bueno, a final de cuentas nos seguimos encontrando en Hidalgo, en Pachuca todavía, en Pachuca y hoy estamos en la colonia del Tezongle. Así es. Pues bueno, nos invitaron a un museo en miniatura, de hecho lo vamos, vamos a transmitirlo en mi voz, van a ver ustedes los fantásticos que es este museo, de hecho lo recomendamos precisamente por lo que nos estaban comentando. Así es, así es, llegamos a ver unas fotos, si no, está increíble y decidimos o, bueno, vamos a visitarlo, ¿no? Sí, claro, de hecho, es bien curioso porque, digo, tuvimos un poquito de complicaciones para poder estar con ustedes, pero afortunadamente dicen que nada es por causa, por salud, ¿verdad? Todo es casual y por algo realmente nos encontramos en esos momentos con ustedes. Vamos a tratar de darles un recorrido para que vean este, lo fantástico que es este. Y dicho, nos vamos a dar la vuelta, ¿no? Para que vean, miren, para que chequen, exactamente, este es el museo, si se dan cuenta, pues es padre de... Me siento como en la Edad Media. Sí, realmente, realmente si se dan cuenta, pues es un castillo, es un castillo, es una... Si vamos recorriendo, Alfonso, para que ellos chequen y vean, si se dan cuenta cómo está, pues es una... Un castillo, una... ¿Qué es, pues es un dragón? Sí, 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 un dragón. De hecho se ve muy, muy padre. Sí, unas, las gárgolas, ¿no? Las gárgolas, exactamente, de hecho, en la parte de enfrente, pues vamos, estamos viendo una gárgola. Y pues bueno, este, se ven entrar en el castillo, pues muy, muy padre, muy, muy medieval, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. ¿Cómo ves? Muy interesante, y siento que lo interesante lo vamos a poder apreciar estando dentro de... Sí, exactamente, y de hecho, déjenme decirles que está muy fácil para llegar, de hecho, muy, muy, muy fácil, que se puede decir que prácticamente de la central caminata es como 10, 15 minutos, a lo mucho, 15, como 15 minutos más o menos, muy céntrico, de hecho, aquí pasa una avenida que se llama Wenfield, estamos en la colonia del Tezóncle, y pues bueno, este, obviamente, ahí por referencia está la zona militar a un costado, ¿no? Ajá, la zona militar número 18, y bueno, y ya, pues cerquita, muy, muy, muy cerca. Así es. Y pues vemos que, pues las personas muy amables nos, este, nos abran las puertas. La puerta de lo que es el museo, ¿no, José? Sí, sí, y este... ¿Qué te parece si pasamos una vez o no? Pues sí, vamos, vamos a... Vamos a entrar, vamos a pasar, vamos a ver. Ya, pues... Sí, para que vean. Sí, entramos al... Vamos al... Al castillo. Al castillo. Ajá, sí, para tenerlo, este... Están dando... Para programar el pago. Gracias, buenas tardes. Sí, gracias. Vamos a... Sí, vamos a observar unas imágenes de... Unas imágenes, de hecho, para que ustedes vean. Vamos a empezar de este lado. De hecho, la música se ve... Miren, que voy a dar una vueltecita, se ve impresionante. Sí, sí, sí. Muy, muy, muy padre, ¿verdad, Afonso? Sí, además con los escudos, ¿no? Sí, de hecho, de... Especialmente de eso, de la... Los escudos, vamos a estar... Vamos a ir recorriendo las... Las partes. Es uno de esos escudos. Está bien. Que se vean en la parte de arriba. Muy padre. Miren aquí. Para que vean como... Como está. De hecho, esto es... Ah, miren, es lo de Shue. Si lo que hace, está bien. Es como que se me hacía conocida. Como que se me hacía conocida exactamente la... La cuestión, no, se ve muy, muy, muy padre. Es una maqueta de Shueyo. Bien. Sí, y además que hay maquetas de... De Lego, ¿no? Sí, de hecho, se ven en las inscripciones. Para que más ustedes chequen. Que es exactamente lo de la película, ¿no? Digo, es muy padre, se ve muy... Muy, muy, muy padre. De hecho, en la parte de arriba se ven las piezas como de... ¿Qué no puede decir, Afonso? Especies como si fueran antorchas. Así es, así es. De esas partes. Muy, muy, muy padre. De los emblemas medievales. Y aquí tenemos otra maqueta, ¿no? Otra maqueta, ¿se dan cuenta? Muy, muy, muy padre. Sí, el Lego, ¿no? El tradicional o conocido por... Esa maqueta, digo, se ven muy, 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 muy bien diseñadas. Un poco de la historia, ¿no? Claro. De esa época. Claro, se ve muy, muy, muy padre, Afonso. ¿Tú qué opinas? No, pues a mí me encanta, ¿eh? De hecho, me siento como cuando estaba chiquito, ¿eh? Y realmente, fíjense, es muy padre, muy... Todo esto se siente como que te transforma a otro lugar. Sí, sí, sí. Entonces, a dragones, a caballeros, a la mesa redonda. Sí, a los teatros. A las historias de dragones. Y el chavo, ¿no? Mira, la verdad es una... Vamos, se puede decir que es una... Un teatro. Sí, sí, sí. Marionetas. Vamos a... ¿Pero qué creen que es el Don Ramón? Exactamente, miren, si se dan cuenta... Don Ramón, el Kiko. Se ve muy padre, muy, muy, este... Muy bien diseñada esta maqueta. Es un... Un teatro. Y este... Y se ve exactamente también las... Las marionetas. Están viendo y están sentados. No, no, se ve muy impresionante. Muy, muy, muy impresionante. De hecho, una parte de arriba... Si alcanzamos a ver... Nos van a ver unas espadas. Sí, sí, sí. No, es... Digo, la verdad lo recomendamos. Sí, claro. Muy padre. Y de hecho, no estamos brincando. Hoy tanto lo de medio vamos a dar una vuelta más a los laterales. Pero se ve muy, muy, muy padre. Aquí, miren. Para que vean que aquí también, este... Estamos... Miren esta. Miren esta. ¿Ven qué parte? Para que vean... Concierto. Es un concierto. Es uno de heavy. Casi, casi, este... Oh, miren. Para aquellos fans de los blues. ¿Ven? No, es para que vean. Para aquellos fans de los blues. Tenemos a... No sé, el cuartito de Liverpool. Así es, así es. ¿Verdad? Una que otra fan. Sí. Y déjenme decirles que se ve padre. Esto es. Es muy, muy padre. Muy delicado. No sé realmente la persona que hizo este proyecto. Este... Híjole tiempo. Muy bien diseñado. De hecho, a ver, vamos a hacer un poquito más para acá. Este... Miren, por ejemplo, esta vez son maquetas. Miren aquí. Me imagino. Quisiera ver hasta un trencito porque realmente es... Sí. Hay que prenderle la luz. ¿Dónde está? Ah, aquí está el tren. Ah, no es de carga. Se ve muy padre. Sí, sí, sí. Muy padre para que lo vayan chequeando. No, es algo guau, eh. Es dedicación, tiempo. Es llevarse a un mundo de fantasía prácticamente, ¿no? Sí, imagínate cuánto de nosotros soñamos, ¿no? No, niñez, ¿no? Poder tener este... Sí. Pues sí, ahora sí que... De verdad que se ve muy, muy, muy padre esto. Muy, muy, muy padre. Repetimos, estamos en lo que es este... ¿El Museo de Miniatura? El Museo de Miniatura en Hidalgo, Pachuca Hidalgo, en lo que es este... La Colonia de Soncle, exactamente. Y pues bueno, estamos prácticamente a un costado de la... Es la decimos octava, ¿no? Ajá. Esta, lo que es la región militar. Ajá. Y este, para que ustedes vengan, estamos muy cerca también de lo que es la central de la camionera. Y este, miren nada más, ¿eh? Aquí la... De hecho, para que vean... La mina de San Andrés. Miren nada más, ¿eh? O sea, para que vean... Realmente, la dedicación a todo esto. Digo, para aquellos que ya... Les gusta hacer todo lo que es miniatura, pues ellos se han de saber... Han de saber todo lo que es este... Sí, lo que implica, ¿no? Que implica sobre todo exactamente la dedicación para estar... Y sobre todo para ubicarnos en los lugares, ¿no, Alfonso? Así es. Porque realmente no es... No es sencillo... No es sencillo, realmente no es sencillo estar desde... Pues dedicándole tiempo a esto. Digo, yo creo que los que hemos pasado por la niñez, que hacemos prácticamente todo. Sí, sí, sí. Pues yo creo que, Alfonso, es algo que realmente... Pues sabemos la dedicación que toma esto, ¿no? Sí, sí, sí. Y además que... ¿Qué creen? Que son tres pisos. Para variar, miren. De hecho, estamos en el primer... No, aquí es impresionante. Es impresionante eso. La verdad es que... Para aquellos que... Que quieran venirse a echarle una voltecita y encuentran un lugar donde realmente puedan traer a la familia porque realmente es... Sí, sí, sí.